Si dije avanzar como persona, voy a tomar cartas en el asunto directamente. Comprende. Desde el momento me encargo de Rosalind I. ¿Qué hará al respecto? Si puedo preguntar. A enseñarle todo, a controlarse bien su fuja, a entender mejor a la gente, a tomar decisiones en una cierta orden si ve que no es buena o está mal dirigida para adaptarse según lo que le han pedido. Evidentemente sin perder su conocimiento debe de ser una orden, pero adaptarse a la orden mejor, aprender a ser más astuta y ser buena compañera. Lo es, pero necesita más. Rosalind no es ninguna gente buena. La duda es que no me fijo. Me fijo en todo. Me alegro que tenga tanta vista, señor Finn. Sí, aparte que bueno, ya sé todo lo que pasó ayer. Ah, ¿a qué es? No se preocupe. 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 De hecho, nos llegó un aviso de John Wayne que, bueno... No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Pero nos advirtió que nadie podría adaptarse a un juego de los seis. Entonces, ¿cómo podríamos investigar al respecto si no sabemos...? Ahí viene el dilema. Yo creo que se refiere a gentes que no han recibido la orden de investigar a Tamadis. Mejor dicho, quien normalmente suele hacerlo siempre y solo soy yo. Mismamente soy un superior. Prefiero meterme yo el problema que un rango menor a mí. Vale. Aparte, ya tengo mi propia experiencia, así que tampoco dudar esa experiencia sea algo... Estúpido. Pero sí, entiendo tu punto de vista, Víctor. ¿Cómo se podría empezar a Tamadis si no nos dejan ir a Tamadis? Muy sencillo. Que vaya yo. Así nadie se expone. Aparte, ya tengo mi buena tapadera. Cosa que usted ya lo conoce. Eso es cierto. La prioridad de Sanesburg, que es una zona abierta y no hay ninguna prohibición a los seis. Ah, sobre eso, por cierto. Antes de hablar de trabajo, me da curiosidad. Sí, dime. Entonces, sobre... ¿Cómo decirlo? Ya sabe. ¿Qué haremos con...? Eso. ¿Qué haremos con eso? Lo que se tiene que hacer. La última vez que escuché eso, no me gustó. Mejor dicho, ¿cómo hacerlo? Primero tenemos que saber cómo. No directamente actuar sin pensarlo. Tenemos que ver cómo. Creo... No sé si estamos hablando de lo mismo. Estas formas han ido raros fuera. Voy a ir a mirar a ver. Da, 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 da. Ábrete puerta, por favor. Te abro, te abro, te abro, discúlpame. Está abierto. Lo dejas sin la fuerza. ¿Y el triciclo? Eh, bueno... No se los llevaron. Esa para... Comprendo. Por cierto, me refería a los guantes. ¿Qué hacemos con los guantes? Quitazos. Es consciente de que lleva mucho tiempo con ellos puestos, ¿verdad? Pero sé que hay métodos. No muy adecuados. Pégalas ahí. Señor Finn, ¿me cuento un secreto? Claro. Conoce el mío. Y ya está. El morfina. Me imaginaba que ocultaba algo. Pensaba munición, pero creo que parece... Yo soy más de observar, no de disparar. No, ya. Me ha estado diciendo que es roja móvil, parece ser. Depende del día. Entiendo por qué lo hace. Prefiere curarse a sí mismo que ser expuesto en una doctora. Sinceramente, no quiero dar demasiadas preguntas. Si me pegan un tiro en el pecho, mejor simplemente seguir corriendo antes que quedarme en el sitio. Es entendible. Entonces, ¿qué opinas? ¿Habría que hacerla ahora? Primero habría que ver cuánto tiempo ya lleva con ellos. Estamos a tiempo de que le diga que venga. Pues... Vamos a estudiar, creo. Y si, sé las consecuencias de los de arriba. Me da igual. Sí. Yo también. ¿Todo bien? Sí, estaba lavándole un poco la cara. Yo también debería. Hay que decir que... Annes Brunés... No se lo recomiendo, señorita. No es bonito. No se lo recomiendo, señorita. No se lo recomiendo. Ah... Tal vez en el sextavo está, amigo. No. No, sí. No sé vivo aquí. Es un buen río. Se puede hacer muchas cosas más de lo que hice aquí. Pero bueno. En cuanto se termine de lavar, vamos todos dentro de casa. Dale. En recordarme, nunca tirarme dentro de un arbolso. No sé qué mierda había ahí. Espero que no fuese una mierda delito realmente. Es posible. Está pegajosa. No sé si quiero responder. A ti se me acaba con la cara. Bueno, ya estás empezando a tener humor. Eso me gusta. La señorita es toda una... ...un profesional en el humor. ¿Y dónde lo ves? Es que los calvos me iluminan la seguridad. Ya. Hay veces que se les escapan las ideas. Bueno. Tendría que... Algo... ...humano. Tendría que verla con el señor Sisto. No digas esto. No digas esto, no digas. Muy pentadero ekor. bueno a ver esto no va a ser fácil en primer lugar todo lo que te pido víctor sea recomendable que le siguieras vale que nada es como yo tiene bastante experiencia en muchas cosas vendría bien seguirle para conocer mejor lo que avecina o dificulten las cosas y según nos vamos a ver tus seguidas de las manos el niño te está cerrado rosselin más que nada es para que te lo podamos coger un poco no es señorita rosselin no haga esto más difícil espera que lo que más fácil no forcemos la máquina señorita está segura ahora no estoy como oficial rosselin no hace falta que me toquen nada de las heridas te prometo que no va a dolar solo es revisar solo es mirar no es hacer no es tocar no puedo no puedes al menos mirar las heridas no porque porque no no se puede mirar rosselin que te dije antes no quiero que se vean tú piensas que alguien las va a ver aparte de nosotros no señorita rosselin no lo va a ver nadie justamente por eso estamos aquí en un lugar tranquilo donde no va a pasar nadie no 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 se va a mirar ni así que mire levanto los levanto los brazos vale relájese de verdad no se preocupe Simplemente queremos ayudar Ni el señor Finn ni yo Queremos hacerle daño No necesito reconocerlo ¿Estás seguro? Si Rosilín, recuerda que soy tu jugo paterna Para que lo entiendas Alguien que se encarga De alguien más joven que él Y Hacer de padre Su prioridad es cuidar A esa persona Dándole igual la opinión De los demás Eso es lo que somos Hasta los animales lo hacen Entiéndolo así Pero no es necesario Ayuda, estoy bien ¿Estás seguro? Si Estoy más que seguro Rosilín Aunque tú pienses que no hace falta ¿Tú me ves todo el rato con heridas ocultándolas y no cuidándome? Si no lo hago yo Tú tampoco no deberías hacerlo Te recuerdo Es que de verdad que no necesito De verdad que está bien Rosilín, seme sincera ¿Tienes miedo? ¿Temes Que los que te pusieron eso Actúen? Aquí no estás Obligada A estar en silencio Pues te digo ¿Cómo demonios? Se van a enterar Se me ha ocurrido una cosa Espérase Si, si Yo sigo hablando con ella Nieto No se preocupe No es con usted Ahora mismo No hay forma de saber Y no hace falta que Que hable en alto Si hace falta Simplemente conteste Con la cabeza Es una forma de tener Ya dijimos No vamos a por usted Solamente querremos ayudar Señorita Señorita Ayer mientras estábamos Investigando Se acuerda ¿Se acuerda De lo que le dije? Que haría cualquier cosa Por defender A una compañera Transpreciada Al igual que por usted Se la haría Por el señor Fin Me han estado Ayudando Por reactiva Y por pasiva Así que le digo Así que le digo lo mismo Que le dije Mientras Investigábamos Déjese ayudar Además No le estamos diciendo Que vuelva A remangarse Le podemos conseguir Unos guantes Iguales Simplemente ¿Por qué? Siempre Se puede ir A una costurera Y Bien Por eso digo Que no se tiene Por qué Remangar Ahora mismo Simplemente Vemos unos guantes Se puede quitar Así No sé Si me entiende Solo que con unos guantes Un poco más cortos Sí que es cierto Que sería costoso Conseguir unos iguales De eso no habría Que preocuparse De eso me ocuparía Comprendo Pero no se pueden quitar ¿Por qué? Señor Rita ¿Qué es lo que ocultaron Esos guantes? ¿Recuerdas que te mostré Dos guantes cortos Que tenían como Espino ¿Dal? Medio centímetro De alambre ¿Cuánto? Medio centímetro Así no lo competo Señor Rita Le voy a hacer una pregunta Quiero que me sea Totalmente sincero ¿Confía en nosotros? Señor 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 Rita A ver No sé cómo decirle esto Pero Si se puede Remetir Dejémoslo así Pero habría que hacerlo Lo antes posible Puesto que Contra más tardemos Dejémoslo en que En su cuerpo Si que se puede adaptar Y haga mi caso No No quiere eso Eso es lo que te dije antes Si te están castigando así Eso no es un castigo Eso es una tortura Así que Lo que están haciendo es malo Solamente le tengo que pedir un favor Usted no va a sentir nada Se lo prometo ¿Qué vas a hacer? ¿Disculpe? ¿Qué vas a hacer? Dejémoslo en que Tengo un pequeño cargamento Privato Para cuando se me complican Los trabajos En cinco minutos Dejará Dejémoslo en que